Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer una torta invertida de manzana 22 cucharadas sin manteca. Un postre muy fácil, económico y súper rico para cualquier momento. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Vamos a empezar haciendo el caramelo en una cacerolita o en el mismo molde si es de metal. Ponemos 200 gramos de azúcar, una cucharada de agua, una cucharada de jugo de limón y una cucharada de manteca-mantequilla. Distribuimos el azúcar por todo el molde, prendemos el fuego medio y no lo tocamos más. Recién cuando empieza a hervir mezclamos un poco y seguimos cocinando a fuego medio. Y cuando noten que en los bordes y en el medio del molde el caramelo empieza a tomar color café clarito lo van a mover con mucho cuidado para que se adhiera a las paredes. Si lo hacen en una cacerolita en este punto lo vuelcan en el molde. Tiene que ser de este color el caramelo, no lo pasen de cocción porque se va a seguir cocinando en el horno y si se quema les va a arruinar la torta. Ya con el fuego apagado seguimos distribuyendo el caramelo, va a bajar un poco la temperatura y se va a poner un poco más denso así que cuando vean que cubrió por lo menos la mitad de las paredes del molde reservamos por un ratito. Ahora vamos a lavar, pelar y cortar tres manzanas verdes medianas en láminas de medio centímetro más o menos, las ponemos en una fuente y las rociamos con un poco de jugo de limón para que no se pongan oscuras. También podrían usar manzanas rojas pero para cocinar siempre son mejores las verdes. Acomodamos las manzanas en el molde con caramelo, ponemos una lámina y en el borde apoyamos la otra. En esta parte traten de ser prolijos para que cuando desmolden la torta quede bien armada. Hacemos lo mismo en el medio y las manzanas que sobran ya las podemos poner como caigan, no hace falta ser tan prolijos porque no se van a ver. Para la masa vamos a mezclar 22 cucharadas de estas de cocina de azúcar con 22 cucharadas de aceite neutro de maíz o girasol y una cucharadita de esencia de vainilla. Cuando el azúcar quede bien humedecida agregamos 2 huevos y los integramos. También vamos a necesitar 22 cucharadas de líquido, yo estoy usando 11 de jugo de naranja y 11 de leche pero pueden ser las 22 de lo mismo. Agregamos una parte de líquido, batimos e intercalamos con 22 cucharadas colmadas de harina leudante o la misma cantidad de harina a todo uso con 3 cucharaditas de polvo para hornear. Tanto el líquido como la harina se los vamos a agregar en unas 3 o 4 veces para que quede una masa bien lisita sin ningún grumo. Volcamos la masa sobre las manzanas, emparejamos bien para taparlas completamente y antes de llevar al horno con un papel de cocina humedecido con aceite humectamos las paredes del molde que no quedaron cubiertas con caramelo. Y ahora sí llevamos a cocinar a horno precalentado medio, unos 160 grados durante 45 minutos, 1 hora o hasta que inserten un palito y salga seco. Denle tiempo y no le apuren porque se tienen que cocinar las manzanas, la masa, así que lleva un ratito. En caliente despegamos un poquito los bordes con una espátula o un cuchillo y desmoldamos con mucho cuidado. Le pueden dar unos pequeños golpes al molde para despegar bien las manzanas y como ven, la torta se desprende perfecta, la manteca que le pusimos al caramelo ayuda mucho a esto y que esté bien caliente también es clave para que no se pegue el caramelo. Una vez fría ya se puede cortar y disfrutar. Queda riquísima, es un postre clásico como vieron bastante fácil y bien económico. Para hacerlo más importante lo pueden acompañar con crema chantilly o con una bocha de helado. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!